¿Quién es el monólogo? ¡Sí! Señores, señores, por fin, por fin son vacaciones. En teoría suena padrísimo, pero no es así. Y todos, ay, eso era de otro rollo. No es así porque todas las vacaciones, las vacaciones son como Darth Vader, o sea, tienen su lado oscuro. Porque cada miembro de la familia, chequen el dato, siempre sale con alguna estupidez que sabotea la felicidad, vacacionar, ¿a poco no? ¡Sí! La mamá dice, pues yo ya empaque, yo voy ligerita, ¿eh? Y sale la méndiga con cuatro maletas de 25 kilos, pero les metió 40 aquí, fíjate, maletas de 25, pero les metió 40. ¿Cómo le hacen? Como le hacen las mujeres, sentando y poniendo su trasero enorme en la maleta. Y es claro que cierra, agüe, 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 claro que cierra. Que te jagan hacia atrás, o sea, vas a decir, oye, mamá, neta, hay que llevar esto, mamá. ¿No? Y que si por alguna cosa se te ocurre decir, no, mejor me hago para adelante, te vas de hocico. Tienes que guardar, tienes que guardar el equilibrio en un punto medio así de, sí, yo creo que aquí estoy, sí, 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 estoy como, no me muevan, no me hablen, porque el marido, el marido es así de, ¿por qué tanta porquería llevas? ¿Qué tanta porquería llevas? Si solo vamos tres días aquí a Playa Chachalacas, o sea, y la señora. Luego, luego está, entre toda esa raza extraña, está el hijo preadolescente, de entre 11 y 13 años, que vive absorto, metido en su celular o en su tableta. Para él no existe un mundo real, todo es virtual. El papá sí le dice, hijo, hijo, el Brian, ¿ya empacaste? Ah, porque tiene que decirse una S al final. ¿Ya empacaste? Y así lo bautizaron, es que no me creen, pero así lo bautizaron, así dice en su acta de nacimiento. Luego, luego viene, luego viene la hija puberta, que está en esa etapa oscura entre los 15 y 17 años, en la que se vuelven unas, ¿cómo explicarlo para no ofender? Se vuelven odiosas, odiosas. ¿Cuánta razón tenías, Herodes? ¿Por qué no las maniquilaste? Porque todo odian, las chavas pubertas todo odian, odian el calor, odian el frío, a sus hermanos, la escuela, es más, odian a sus padres, claro, a sus padres estamos en la lista, primero así, ay, qué huevo de mi papá, o sea, hasta el perro odian, hasta el pobre perro, y yo así de, oigan, o sea, en buen plan, vamos a cargar con el estúpido animal, o sea, vamos a cargar con el estúpido animal, y la mamá, cállate, el Brian va a ir con nosotros, es tu hermano. Chau. Chau. exclude. Chau. Lief. Quizán. Chau. chau.